Bueno, regresamos, regresamos a lo chismoso show y recuerde, recuerde, no olvide suscribirse. Hoy tenemos un tema que la gente está pidiendo de las chicas, de los hombres, de los gays, de todo, de todo, de la comunidad, de todo. Hay mucha gente que va a los gimnasios, que yo he visto que llegan y tienen, están medios obesos. De los similares no van a estar hablando. No, no, no. No, ya está muy bonita. No, o sea, me refiero porque nada más va a tomarse fotos. Por eso no necesita el gimnasio tanto. Yo pensaba que se tomaban las fotos para el antes y después, sino para estar mandándole al novio, al amigo que se iba al gimnasio. Y a la gente de Cuba, que es un artista y todo eso. No, no, la gente de Cuba, vosotros no tengo el gimnasio. O sea. Bueno, yo soy la sección de las reglas porque tú no hago el gimnasio. No, a ti se te nota que si vas al gimnasio. Yo tampoco. ¿A ti? Te he visto ya mejor. Ahorita píntate porque vas a salir con una cara demacrada. Mira, qué barbaridad. Arreglate el cabellito, mira. Mira, no puedo. No, no. Ya estoy hablando con Lizzy para que me arregle. Pero con esa mala propaganda que me hace el muñeco. No te preocupes, mi amor. No, no. Yo te dije que ese color te quedaba bien. Sí, dijo que parecía de Adela Bison. Dijo que no sé qué. No, sí, no, no. Ahí los cabellitos no tienen espejo. No, porque hemos pasado cuando fuimos a Magui, el pastor y yo fuimos a comer ahí y ahí vi que estaban muchas parecidas con ese corte de pelo que había ahí. Oye, pero ¿por qué le dices el pastor? Es de verdad, predica. No, pero esa no fue la pregunta que te hice. No, no. A ver. ¿Qué si tú haces ejercicio? Que si yo hago ejercicio, sí. Sí, él corre el memorial German todos los días. Y a las pruebas me remito al que quiere ir a hacer 500 abdominales. Todos los días hace zumba, dice. Ahí si quieren ir, le regalo 200 y yo hago 500. Cada vez, cada vez. Le regalo una apuesta. Ni le creo, ni le creo. Bueno, aquí está. Te los apuesto 100 dólares. A que se hace 500 abdominales. Sí, yo te digo en el aparato. Vamos, es más, vamos a ir a hacer los tuyos. Y lo vamos a grabar. Y lo grabamos. No le hace, pero aquí traigo más. Mira, yo, el gimnasio y yo tenemos un serio divorcio. Es que tú te ves linda gordita, la mera verdad. Sí, la verdad. Obesita, sí. Pareces una osita panda, la verdad. Te ves linda así, te ves bella. Mira, mi amor. Ah, ok. Esta cuerpa. Yo sé que tienes muchos primos, yo sé. Sal de ese cuerpo, José. Sal. Oiga, oiga. No, 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 mira, pero el tema, el tema en sí, el tema es de las personas que van al gimnasio solo a tomarse fotos. Así como. Como tú comprenderás. Como delfino. Oh, delfino también. Rosa, Rosa de lado me dijo que delfino te. A mí no me gusta. Yo lo pago, pero voy una vez al mes, tal vez. El problema no es que te. Y voy a tomar las fotos. Muñeco, es como allá de Cuba no tiene nada más que hacer más que hacer ejercicio. Vamos a ver si haces ejercicio. Pero, párate, párate. Vamos a ver. Ah, bueno, Mary Jane. Te haces ejercicio, así haces. Mira, yo lo voy a ver. Tú el ejercicio que hiciste es cuando ibas, hacía mucho de teta, del pecho, ¿verdad? No, 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 no. Parece vieja del mercado. No, yo te estoy diciendo que está bonita. Exacto, es lo que dice el muñeco, mucha gente va a hacer ejercicio y no va a hacer, solamente van a tomar fotos. Yo digo, es cierto, porque yo voy a ir, no a ejercicio, yo me tomo una foto y luego voy. Entonces, ¿ustedes, delfino, qué piensan que va al gimnasio? Entonces, ¿a qué ve? A tomarse fotos y videos. Ah, la gente que... Porque nunca le hace efecto el gimnasio. Yo no le hago efecto. No, precisamente. Párate. Delfino, párate. Ay, qué su... Párate, párate. No, pues párate, aquí está. No, yo voy a levantar pesas, no a... ¿Cuáles pesas? Nada. Párate, irá, párate de esto, irá. Mi amor, en mi poca experiencia de gimnasio, si tú no vas a hacer cardio y lo que vas a levantar pesas, las pesas tienen que darte músculo y usted músculo no tiene. No, ya, tomarse video. Yo he ido al gimnasio tres veces, yo creo, en mi vida, y he entrado y me he cansado. Y me he cansado. Mira, por si no lo sabías, por si no lo sabías, para que los músculos se empiezan a notar, tienen que, después de tres años. Ay, mentiras. ¿Cuál mentiras? ¿Dónde? ¿Quién te dijo eso? ¿A dónde dice eso? Cualquier físico culturista sabe. Y si te pones esteroides, apenas ya voy a cumplir el año. Es que estoy de acuerdo con... Pero ¿cuántas veces vas al gimnasio? Tú tienes un lento aprendizaje en todo, es lento en todo, es lento en todo. Como dicen los research, si tú... Si tú eres lento en el cuchi plancheo, no te separas. Si tú comes bastante proteína, otras bastante proteína, una dieta estricta, bastante proteína y todo eso, es que vas a mantener músculo y son como tres años para poder que se empiece a notar el músculo. Esos son los que tiran de paso. Ay, mira, lo único que tú estás diciendo a los suscriptores es que en tres años que van a tener músculo. Mentira, mis amores. Usted va a... Si quieres... 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 El único que le ha hecho aquí para todos es... Lo que van a hacer es con esos esteroides anabólicos, así sí, porque eso te aumentará la intensidad. Delfino, tenga esperanza en tres años, en tres años te va a ver igual. Bueno, ellos no tienen conocimiento de anabólicos, ni tampoco de esteroides, porque no están haciendo referencia al tema. Pero no te estés poniendo esas cosas, pero después andas llorando ahí todo melancólico. Yo muy personalmente... Bueno, yo personalmente... Es más... Conti, más como decimos en México, yo no necesito gimnasio, si así con mi persona... Ya comprobé yo que las inalcanzables para mí no son inalcanzables. Mi amor, mira. Yo ya lo comprobé, muñeco. Yo claro, claro. Una mujer que se hace llamar la diosa en las redes sociales me andaba bailando ya en el club, o sea, en el Metrópolis, imagínate. Ah, pero porque estaba borracha, tal vez borracha. No, no estaba borracha. Yo ni borracha te bailo. No, una que se puso así en las redes sociales, como la diosa quién sabe quién. Ah. Saludos para ti cuando me veas. Es una viejita. Ahora ya todo... O sea, yo no necesito gimnasio. ¿Quién iba a cantar tenía esa diosa? O sea, yo no necesito gimnasio para poder llamar la atención de bastantes mujeres. O sea, ya quedó comprobado últimamente, muñeco. Claro. Desde que mi amigo se abrija con el corte. No, no, si Lolo se ve la calidad del ser humano, que es... La calidad. Oye, si las centroamericanas, las cubanas, caribeñas, les gusta el estilo que ando ahorita, ya me manejo. Ahora imagino. Dice por los lentes de ciego. A ver, mi amor. No, darte por nada, Iba, cuando llegué. A ver, mi amor, mira. Por el fake que ya lo empecé a hacer, o sea, el fake de acá. Mira, él tiene un corte de Daddy Yankee con unos espuelos de Feliciano. No, 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 les voy a poner escrita. Sí, sí, te dije ya. Mira, calidad. Esa combinación, mírame. Si yo le iba a dar monedas cuando entré, me equivoqué. Mi amor, muy llego. Sigue poniéndote una peluca. Si le daste el intelecto que tienen ellas, que no pueden mantener la conversación coherente. Por eso te lo dije hace rato. Por eso es que... Si no, mira, yo te digo, vamos a estar calladitos, no van a platicar de nada. Pues sí. No tiene la secuencia. No tiene la secuencia. ¿Y usted qué sabe? Bueno, ok. Por fin, no hables. No hables. No hables ya, dale. Dos minutos, a ver de qué me vas. ¿Cómo es que vamos a hablar? Estamos hablando del gimnasio, niñas. ¿Tú? ¿Has ido al gimnasio? No, y este señor que no fue la mora tampoco. Pobrecitas, se mueren de hambre. La mera verdad, la mera verdad se mueren de hambre. No, no, no. Se mueren de hambre. Se mueren de hambre. No hables de trabajo porque están bonitas, por la belleza. Pero porque tengan intelecto. El trabajo es otra cosa. Sí, sí, sí tenemos intelecto, ¿qué te pasa? El problema es... ¿Qué pasa es que el gimnasio por el otro es algo como aburrido? El problema es que ella sí tiene intelecto porque es artista. Para que le... Ay, gracias. Ella es artista. Gracias, señor. Pero Yaelín... Y en el cine nacional. No, Yaelín tiene otro trabajo, es diferente. Yo tengo otro trabajo. Es empresaria. No, mi amor. Ella tiene su propio negocio, es empresaria. Yo me vi que... Oh, sí, es empresaria. Es empresaria. Y va al gimnasio para mantener la forma... No, yo no voy al gimnasio. Sí. Que ya dijo que no va al gimnasio, ya dijo que no. ¿Va a mantener el producto vigente? Sí, no, no. Tiene el problema que llevo media hora aquí diciendo que yo no voy al gimnasio. Yo soy fan de hacer ejercicio. A mí me encanta, de hecho, hasta el médico me sorprendió porque estaba haciendo demasiado. No se nota. ¿Va a meditual, no? Sí. Yaelco, madre. Yo sí le voy a hacer ejercicio, antes yo hacía ejercicio, pero hoy yo no. Tengo como unos cinco años. Los gimnasios... No, se te nota que tienes... Yo creo hasta más. Yaelco, los gimnasios... Yo voy a hacer un baño. Del 100% de clientes que tienen, el 50% es gente que paga y no va, y la otra que hay gente que sí paga y sí va. Pero te voy a decir algo, por eso es que se han hecho bastante lucrativos los gimnasios. Porque gente nada más va a tomarse fotos y como dicen, y pagan la mensualidad que el gimnasio al final, publicidad para el gimnasio y dinero para el gimnasio. Sí, porque yo pago, todos los meses me cobran. Y no es porque te quiera decir, pero va mucha gente de la comunidad, mucha gente, mucha gente de la comunidad de los gimnasios. ¿Cuál comunidad? ¿En la comunidad? ¿Ya sabes? ¿La comunidad del muñeco? ¿De los movimientos? ¿De los movimientos? ¿De los movimientos? ¿De los movimientos? ¿Y lo más linda que tú lo ves en el gimnasio? ¿Tú lo ves en el gimnasio? ¿Fuertotes? ¿Buenotes? ¿Con aquellos músculos? De dos metros. ¿Y sabes el deporte que juegan ahí? ¿Volibol? ¿Qué cosa más linda? ¿Y el momento tú les traes? ¿Oye, es no sé qué? ¿Y por eso? ¡Oh! Mira lo que te está diciendo Moraima, que tú vas por eso del gimnasio. Por eso vas al gimnasio. ¿Cómo está? A ver, Delfino. ¡Claro! Bueno, yo te voy a decir algo. Una vez, mire, una amiga cubana tenía a su hermano cubano, según hermano, pero nada, a su hermano era su pareja. Y luego dice, ¿no? Que mi hermano es gay y todo eso. Y ya me dice, me enseñan las fotos. Me enseñan las fotos. Y un hombre así bien musculoso y todo, y dije yo, o sea, hombre y mujer cubana siempre tiene su musculoso, o sea, porque su chulo, su chulo musculoso. ¿Te fijaste bien? Y yo le pregunto a ellos, oye, ¿y por qué siempre hagan musculosos? ¿No? Porque invertimos y los mandamos que vayan al gimnasio, no los pregunto a trabajar, para que el día que tengan que defendernos, ya intimidan con el porte. Mentira. Ay, pero eso no los hace que lo que estén, no tienen que ser emocionadores. ¿Por qué vayan al gimnasio? Ajá, ajá. ¿Por qué vayan al músculo saben depender? Un flaco los puede votar. Un flaco sabe más de técnicas de qué se yo. Intimidar, intimidar, o sea, lo vean así. Intimidar. Sí. ¿Qué intimidan? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Un hombre guapo, echado para adelante, como encima en Cuba, ve a uno de muchos músculos, le importa un miércoles que tenga músculo, le va para arriba y posiblemente, no, posiblemente no, voy al flaco, fíjate. Ya, yo también. A veces tienen mucho amigo, pero nada. Para que vean suscriptores que las mujeres son mentirosas. ¿Qué le está diciendo? Yo, yo, yo sé que si les pongo un musculoso, a ellas dos, hasta ella, se van a ir por el musculoso. Claro que no, miren el mío como está el flaco. Solo me dicen para quedar bien con ustedes. Yo siempre, yo y muñecos, siempre vamos a decir la verdad. Siempre las vamos a desmentir. A mí me gustan los hombres con exceso de músculo. No, no, sí, Aileen, un día la miré, que estaba ahí en su trabajo, miré cómo se le cae viendo a un musculoso que estaba ahí de barba. A mí me gustan los hombres con pancita. Entonces ya, conmigo no cuento. Mucho producto. No, mi amor, es que yo contigo nunca he contado, jamás he contado. Teníamos que contar dobles y contar con él. Mira, en vez de llamar, de pidarte pulpo, ahora te vas a pidar de lado. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? ¿Tan bajo la ha rebajado? Ay, no, esa comaca como una señora elegante. No, señorita, mi amor, señorita. No, va a ser señora porque vas a casar. Con él, él está soñando. Ella está casada. Tengo una bebe decía en gimnasio, donde puedes ir gratis, porque yo pago una mechalea cara. Sí, mi amor, yo sé que tú eres pobre de sentimiento. No, pobre, no, o sea, estos fierros le costaron. Todavía no nos has pagado del vino, todavía no nos has pagado. Escucha, eso es... ¿Son de José? Sí. No, los de José son de oro, pero eso es fantasía. ¿Son de oro? Mira. ¿Eso no es de oro? Mira. ¿Y los de José? Los de José sí. No, los de José sí es de oro. Pero eso ahorita, mira, en cualquier momento tiene un cuello verde. ¿De Josécito sí es de oro? Saludos a Josécito. El cuello verde. Saludos para José y para María, que están ahí en la barra todas las noches. También para Magi, te estallamos, Magi, besitos. Adiós, suscríbanse. Chao.